El ministro de Trabajo Alfonso Grados Carraro participó esta semana en la cuarta edición del foro Gestión Estratégica del Talento, que se enfocó en el mercado laboral peruano y la gestión del talento. Aquí resaltó la necesidad de mejorar las leyes y gestiones gubernamentales en torno a la política laboral para lograr fortalecer el mercado y fomentar el talento interno. Además, Grados agregó que el gobierno viene trabajando para mejorar la generación de empleo digno y formal y para lograr esto se enfocarán en realizar inversiones, destrabar proyectos y priorizar distintas actividades económicas que generan mano de obra. El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo realizó su sesión ordinaria número 121 en la Sala José Matías Manzanilla de la Sede Ministerial, en la cual participaron activamente en la estación de informes y pedidos los representantes del sector trabajador, empleador y del Estado. Este último presentó el informe de la labor realizada en la Comisión Técnica de Trabajo respecto a las primeras medidas en materia laboral planteadas por el MTP. Asimismo, se abordó sobre la designación de representantes para el Consejo de la Orden del Trabajo y la delegación que asistirá a la Conferencia Internacional de la OIT.